Estimados participantes, bienvenidos a una sesión más del Diplomado de Propiedad Intelectual, organizado por Billoyer y acreditado por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán. En esta sesión tenemos el grato honor de contar con el doctor Diego Ortega, que nos va a exponer el tema de patentes y acceso a la salud. El doctor Diego Ortega es abogado licenciado en Derecho de la Universidad Nacional Federico Villarreal, magíster en Administración de Empresas en ESAM, con 16 años de experiencia profesional en Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual. En el 2013 fue nombrado secretario técnico de la Oficina de Patentes y como tal ha tenido un papel activo en la formulación de políticas nacionales de propiedad intelectual, lo que implica la redacción de nuevas disposiciones regulatorias y la participación en la negociación de TLC. Este cargo también le ha otorgado la autoridad para gestionar los casos de litigios a cargo de la oficina, que incluyen oposiciones previas a la concesión, acciones de caducidad de derechos y demandas por infracción sobre patentes, modelos de utilidad y diseños. Además, es profesor de posgrado del curso de propiedad intelectual. Estimado doctor Diego Ortega, a nombre de B-Lawyer, darle una cordial bienvenida y un enorme agradecimiento por haber aceptado la invitación de participar como ponente en este Diplomado de Propiedad Intelectual. Nos sentimos muy contentos con ello y estamos seguros de que será una sesión muy valiosa y provechosa para todos los participantes. Muchas gracias y les doy el uso de la palabra para que puedan iniciar con su ponencia, doctor. Muchas gracias por la invitación ante todo. Buenas tardes con todos, todas. Voy a compartir mi presentación. De acuerdo. Bueno, en esta tarde vamos a revisar muy rápidamente porque en realidad hay muchas cosas que decir sobre esta materia, pero he tratado de hacer una síntesis de las cosas más importantes que deben de tenerse en cuenta cuando se habla de acceso a la salud con relación al sistema de patentes. Así que sin más, déjeme comenzar. Esta presentación va a tener cuatro partes. Una primera parte en la que hablaremos de algunas premisas básicas sobre el derecho de patentes asociados sobre todo a la industria farmacéutica y luego veremos algunos aspectos que son muy útiles en el tema de acceso a la salud vinculado siempre al tema de patentes. Así que, dicho esto, vamos a comenzar con las premisas básicas. Bueno, de todo hay que tener en cuenta, y seguramente ustedes ya lo saben muy bien, pero siempre es importante recordarlo, ¿qué es un derecho de patente? Un derecho de patente se le puede llamar de muchas maneras, pero prefiero llamarlo yo como una contraprestación. Es una contraprestación entre el Estado y un inventor. ¿Cuál es la contraprestación? El inventor va, el Estado va a otorgar un derecho de exclusividad al inventor cuando éste presenta su solicitud y se verifica que cumple todos los requisitos para que se otorgue la patente. Este derecho de exclusividad no es indeterminado. Por el contrario, tiene una vigencia limitada en el tiempo, que es, de acuerdo a nuestra legislación vigente, aplicable en el Perú, de 20 años contados desde la presentación de la solicitud de patente, ¿de acuerdo? Luego de esos 20 años, caduca la patente y el invento ingresa al libre dominio público, con lo cual ya no es necesario que se pida autorización para el uso del invento. Pero mientras dure la patente, si alguien quiere utilizar el invento que es protegido por esta patente, va a tener que solicitar autorización a su titular para poder comercializar, ofrecer en venta, importar o fabricar el producto que es patentado. De otra manera, no podría hacerlo legalmente. Y si el titular de esa patente no autoriza a cualquier tercero que quiera explotar el invento a justamente explotarlo, entonces no hay manera de que ese tercero pueda participar en el mercado con esa tecnología que es patentada. ¿Cuál es, he dicho que la patente es una contraprestación? ¿Y qué es lo que da a cambio el inventor para ser acreedor a la patente? Lo que brinda el inventor a la sociedad en general es el conocimiento. Porque esa solicitud de patente no es confidencial, no es información que esté dirigida a ser confidencial. Por el contrario, es información que tiene el propósito de ser accesible al público. Esto quiere decir que las solicitudes de patente, en un momento dado, van a ser todas accesibles al público. Cualquier persona va a poder consultar, acceder a la solicitud y saber de qué trata el invento. Y la solicitud no solamente tiene que describir el invento, sino que además tiene que decir, señalar, cuál es la mejor manera de producir el invento. Esto con la finalidad de que cualquier persona que sea versada en la materia pueda acceder a esa información y pueda replicar esa información. De esta manera, cuando vence la patente, no solamente se conoce el invento, sino que además se va a poder llevar a cabo a la práctica ese invento a partir de la información que está en la solicitud de patente. Consideremos la solicitud de patente y la información técnica que está ahí como una receta, una receta que va a seguir cualquier versado en la materia para poder llegar a la invención. Inclusive, aun cuando no venza la patente, esa información va a ser útil para que cualquier versado en la materia no explote el producto, pero pueda experimentar con él de manera privada para de repente desarrollar una invención, una mejora a esa invención. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la garantía que brinda la información de patente y, como digo, constituye la contraprestación que le da el inventor no a la oficina de patentes, sino a la sociedad en general. Porque la sociedad en general se va a beneficiar con esta información. Y esto va a tener un alto impacto, sobre todo en el sector salud, porque esa información, una vez que caduque la patente, va a llevar, va a conducir a que se puedan producir los medicamentos genéricos. ¿De acuerdo? Si no existiera el sistema de patentes y no existiera un incentivo hacia el inventor para que éste divulgue su patente, su invención, entonces, seguramente, esa información sería conservada de forma confidencial. No llegaría a ser conocida por el público, menos por los versados en la materia, y, por lo tanto, no habría forma de que algún día esos productos lleguen a ser genéricos, porque no se conoce la información para llegar a ese producto, sea un medicamento, sea una vacuna, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la contraprestación que da el inventor al Estado. Ahora bien, hay algo muy importante que se tiene que tener en cuenta en cuanto al régimen de patentes. He dicho que el Estado va a brindar al titular de la patente un derecho de exclusividad temporal de 20 años. ¿De acuerdo? ¿Esto qué quiere decir? Ya lo he dicho. Si nadie tiene la autorización del titular de la patente para explotar el invento, entonces no va a poder participar en el mercado con ese invento. Finalmente, ¿qué implicancias en el mercado tiene eso? Pues bien, tiene una implicancia muy importante, porque el titular de la patente va a poder fijar los precios de esa tecnología sin competencia, y, por lo tanto, van a llegar a ser precios altos. Esto tiene un impacto muy importante en el sector salud. ¿Por qué? Porque mientras esa tecnología esté patentada y los precios de esos medicamentos, esas vacunas, de acuerdo a esas pastillas, gocen de derecho de exclusividad y sean introducidos al mercado con precios altos, no va a ser, de repente, muy fácil acceder a esos productos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de esto, en el aspecto teórico del régimen de patentes, se habla de una eficiencia y de una ineficiencia. ¿Por qué? Porque ciertamente, como les he dicho, al brindar un derecho de exclusividad a un inventor, se beneficia el sistema de creación de nuevas tecnologías, porque mientras este inventor se vea incentivado a seguir produciendo tecnologías porque va a poder patentar estas y va a poder introducirlas en el mercado sin competencia y fijar el precio de estos productos a sumas altas, entonces, ese inventor va a verse incentivado a seguir desarrollando estas tecnologías. A eso se le llama eficiencia dinámica. Dinámica porque va a permitir desarrollando investigación y desarrollo en el ámbito tecnológico, sobre todo en el sector salud. ¿De acuerdo? Pero esto tiene un costo y ahora hablaremos de la ineficiencia estática. ¿Por qué ineficiencia estática? Porque por un tiempo determinado va a verse restringida la libre competencia sobre esa tecnología. ¿De acuerdo? Y como he dicho, en la medida que el titular pueda establecer precios altos, no cualquier persona podría acceder a ese producto. Y eso tiene un impacto alto cuando hablamos del sector salud. ¿De acuerdo? Porque podría ser que la población tenga problemas en acceder a un medicamento, digamos, contra el cáncer que pueden estar siendo vendidos a precios muy altos. A eso se le llama ineficiencia estática. Porque por un tiempo no va a haber competencia por precios con respecto a la tecnología patentada. Pero el régimen de patentes entiende que es un costo que se debe asumir para que justamente haya este progreso tecnológico, de que haya este incentivo tecnológico y que finalmente los productos lleguen al mercado. Y que eventualmente, gracias al mismo régimen de patentes, estos productos, sobre todo los medicamentos, puedan convertirse en productos genéricos llegado un tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa exactamente cuando hablamos de genéricos y de precios? Pues bien, luego del periodo de patente, cuando expira la patente, van a aumentar obviamente la venta de productos genéricos. ¿De acuerdo? Eso, a su vez, hace que las ventas del producto original, el del innovador, el del que tenía la patente, bajen. Otro resultado, por supuesto, es que el precio promedio del producto va a bajar. Y, por lo tanto, los genéricos van a ser más accesibles a la población. por eso es que es el régimen de patentes en su concepción básica está dirigida al interés público. Por ambos lados. Por un lado, para garantizar que se pueda desarrollar tecnología en beneficio de la sociedad y particularmente en el tema de medicamentos. Y, por otro lado, una vez vencida la patente, el interés será que los productos lleguen en su versión genérica a un precio más accesible. ¿De acuerdo? Esto es lo que marca la teoría del régimen de patentes. Entonces, dicho eso, vamos a pasar a ver tres aspectos importantes del régimen de patentes asociados al acceso a la salud. Primero, vamos a hablar de materia patentada. ¿Qué se puede patentar y qué no se puede patentar? ¿Y qué relación tiene eso con el acceso a la salud? Pues bien, primero, es importante tener en cuenta que la legislación aplicable en el Perú es una legislación andina, la decisión 486. Esta legislación aplicable en el Perú establece que son patentables tanto los productos como los procesos. y cuando hablo de productos hablo de entidades físicas. Por ello, podemos fijar a los medicamentos, a las vacunas, a las composiciones farmacéuticas como productos. Y por un lado tenemos a los procesos que en el campo farmacéutico podrían estar dados, por ejemplo, por el proceso de fabricación de un producto. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la clasificación principal. Pero la misma legislación andina establece que no se puede patentar. ¿De acuerdo? Invenciones cuya explotación debe impedirse para proteger el orden público o la moral o se impida para cuidar la salud o la vida de las personas o las plantas, animales y procedimientos esencialmente biológicos. Y algo muy importante que tiene que ver con el sistema de salud son los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal y los métodos de diagnósticos aplicados a seres humanos o animales. Estos métodos no constituyen materia patentada. ¿De acuerdo? Aun cuando pueda constituir un producto o pueda constituir un proceso o involucrar este producto o este proceso, un método terapéutico o quirúrgico entendido como una serie de pasos para tratar a una persona o un animal no pueden ser materia patentable. ¿Y esto por qué? Esto porque lo que se privilegia en estos casos, a ver, ¿quiénes son aquellos versados en el arte que están dedicados a desarrollar métodos de diagnóstico, por ejemplo, o métodos quirúrgicos o métodos terapéuticos? Por lo general, podemos hablar de los médicos. Entonces, si se diera exclusividad por patente a un método que fija un médico para diagnosticar un mal o un método quirúrgico para tratar a una persona, entonces se podría estar afectando gravemente al acceso a la salud. Es por eso que la legislación aplicable en el Perú excluye de materia patentable a los métodos terapéuticos o quirúrgicos o a los métodos de diagnóstico. ¿De acuerdo? Y por ejemplo, cuando hablamos de un método terapéutico. Un método terapéutico va a ser cualquier tratamiento no quirúrgico realizado para curar, aliviar, remover o disminuir los síntomas o prevenir o reducir la posibilidad de contraer algún mal funcionamiento del cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, va a ser una indicación sobre todo hecha por un médico para poder tratar a una persona. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos, vamos a ver algunos ejemplos de métodos terapéuticos para que vean cuándo se excluye de protección a estos métodos. Por ejemplo, en su pantalla podrán ver un método para prevenir el embarazo en un mamífero femenino, comprendiendo administrar una cantidad efectiva fisiológicamente de un esteroide estrógeno. Pues bien, en este caso, este método está dirigido a la prevención del embarazo, pero también a la administración del estrógeno. Y lo que la teoría de patente señala, por ejemplo, es que cuando se combina un método terapéutico con un método no terapéutico, que es la prevención del embarazo, entonces, se concluye que seguirá siendo un método, al incluir un método terapéutico, se constituirá como un método terapéutico como tal, y por lo tanto, no será patentado. De otro lado, como ejemplo, tenemos un método, por ejemplo, para la limpieza de la placa de los dientes, en el que se aplica una composición acuosa, no oxidante, en donde tal composición está libre de cualquier ingrediente que precipite el gatión como una sal insoluble en el agua. Bueno, es un método para la limpieza de dientes, ¿de acuerdo? Acá, se utiliza sobre todo la limpieza de dientes como un tema cosmético, ¿de acuerdo? Pero también está inherentemente asociado a la terapia médica, por ejemplo, a la limpieza de bacterias, ¿no? Entonces, en la medida que hay un solapamiento de efectos terapéuticos con métodos no terapéuticos como un método de limpieza o cosmético no resulta un elemento patentable, ¿de acuerdo? Entonces, será cuestión de ver caso por caso si es que un método constituye un método terapéutico de diagnóstico o un método quirúrgico. Pero, como digo, al final lo que se busca es que no se limite la capacidad o posibilidad que tienen los médicos para tratar a los enfermos, a sus pacientes, ¿de acuerdo? Esa es la finalidad de esta causa de exclusión de patente. Y tenemos, por otro lado, elementos que no se consideran siquiera invenciones, ¿de acuerdo? Tenemos descubrimientos y teorías científicas, obras literarias, programas de software, métodos de presentar información y planes de negocio. Pero, en lo que respecta a aquello que puede ser afín al tema de la salud, tenemos el todo o parte de los seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza. ¿Por qué? Porque algún elemento de la naturaleza, algún compuesto, por ejemplo, de una bacteria, podría ser extraída de su hábitat natural para poder producir este, o que tenga un efecto este, en la salud. y mientras, por ejemplo, este compuesto no sea protegido como tal, se podrá patentar. Pero si este compuesto es protegido per se, por sí mismo, como este compuesto para brindar un tratamiento, este, o que tenga un efecto terapéutico, por ejemplo, no será considerado una invención. Aquí lo que importa distinguir es si se trata de un ser vivo tal como se encuentra en la naturaleza. ¿De acuerdo? Y ya para hablar más a fondo de la materia que sí es patentable, es decir, con respecto a los productos y a los procesos, podríamos hablar, por ejemplo, de un producto puro. Como ejemplo de ello, una sustancia química. ¿De acuerdo? Y se dirá cuáles son las características de esa sustancia química. Pero se protege esa sustancia independientemente de la finalidad que tenga. ¿De acuerdo? Una vez que se produce o se patenta un producto, no importa la finalidad que tenga, es decir, si en el, si, por ejemplo, alguien en el mercado utiliza ese mismo producto pero para un fin distinto al que está señalado en la solicitud de patente, no importará mientras que lo que haya sido protegido sea esa sustancia. ¿De acuerdo? Ahora bien, pueden haber también productos vinculados a un propósito, por ejemplo, un inhibidor de la actividad del receptor de tirosina quinaza para inhibir eficazmente la tirosina quinaza. ¿De acuerdo? O sea, son productos que están asociados a un propósito. En este ejemplo que les doy, el de la inhibición. ¿De acuerdo? Y en estos casos, sí, la protección es relativa. Ya no está relacionada solamente al uso de ese producto o ya no está relacionada a cualquier uso, sino únicamente al uso que ha sido señalado en la solicitud de patente. Y cuando hablamos de procesos, hablamos, por ejemplo, de procesos para preparar un medicamento, una composición, un compuesto, o también de protección de se puede definir un producto basado en el proceso a través del cual se obtiene. ¿De acuerdo? Entonces, quiero que tengan en cuenta que las patentes pueden cubrir tanto productos como procesos y en el sector de salud generalmente serán procesos para manufacturar o preparar un producto farmacéutico. ¿De acuerdo? Una cosa importante a tener en cuenta es que los usos como tales no pueden ser protegidos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, y eso es solamente aplicable a algunas legislaciones. Por ejemplo, en la Unión Europea sí se protege los segundos usos. Ustedes se preguntarán a qué me refiero con usos. Los usos es la finalidad que tiene un producto farmacéutico. Por ejemplo, yo puedo decir este producto farmacéutico está destinado para este es un analgésico. Ese es el uso. El uso del producto como analgésico. Pero podría ser un producto también utilizado para qué sé yo este la diabetes. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, esos son los usos. ¿Para qué sirve el producto? Entonces, hay algunas empresas dedicadas a la innovación en fármacos que al momento de investigar y desarrollar nuevas tecnologías lo que encuentran, por ejemplo, es que un producto que ya ha sido patentado anteriormente podría ser aplicable para un uso diferente. ¿De acuerdo? Digamos, en el ejemplo que puse, de repente había un producto que inicialmente fue desarrollado y protegido por patente para ser usado como una analgésica. ¿De acuerdo? Pero en el tiempo posiblemente alguien puede haber descubierto que también podría ser usado como un fármaco contra la diabetes. Y en ese caso eso se considera un nuevo uso. Estos segundos usos son protegidos por ejemplo en la Unión Europea en donde también se protegen aparte de los productos y de los procesos. Pero en la comunidad andina no es posible proteger nuevos usos terapéuticos o nuevos usos de productos farmacéuticos ya conocidos. ¿Y eso por qué? Eso tiene una explicación que se las voy a señalar ahora. Esto en base al cuadro que ya habíamos señalado. Teníamos presentes que luego de vencida una patente aumentaba la venta de genéricos se reducía la venta del producto original y el precio promedio del producto bajaba. ¿De acuerdo? Entonces esa es la intención del sistema de patentes. Por lo cual por ejemplo se permite la investigación y desarrollo para encontrar un nuevo uso un nuevo propósito terapéutico a un producto conocido lo que pasaría aquí es que de repente se iniciarían nuevos periodos de patente para ese producto. Claro limitado al uso concreto para el cual se ha solicitado la patente pero aún así ese producto que ya se creía introducido en el libre dominio público puede volver a ser materia de una patente para un uso concreto. Entonces lo que quiere el sistema andino de patentes al excluir a los usos como materia patentable es no permitir que un producto que ya está disponible públicamente vuelva a entrar en una esfera de exclusividad. ¿De acuerdo? Por ejemplo para seguir hablando de nuevos usos de usos de nuevos usos terapéuticos podríamos hablar de la pregabalina que inicialmente había sido usada para tratar la epilepsia pero Pfizer descubrió que también podía ser utilizada como un analgésico. De otro lado Johnson & Johnson al estudiar el minoxidil que inicialmente era utilizado para la hipertensión descubrió que también podía ser usado para la pérdida del cabello. Entonces como ustedes pueden darse cuenta un producto farmacéutico puede tener un nuevo uso en el tiempo descubrirse que tiene un nuevo uso pero en la legislación que se aplica en el Perú la legislación andina no está permitido proteger ese nuevo uso a través de una patente. Ahora bien eso de repente no era tan claro para las oficinas de patentes pero a partir de un caso que se dio en el Perú se hizo claro que los nuevos usos ya no podían ser materia de protección por patente ¿de acuerdo? Y tenemos justamente este caso emblemático que dio lugar a que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina decidiera a través de una sentencia o estableciera a través de una sentencia que los usos o segundos usos no pueden ser objeto de una patente hablamos de el caso del Viagra de Pfizer en este caso que es muy interesante de contar sucede que ya había sido descubierto este producto por Pfizer antiguamente pero se dio cuenta en el tiempo de que este mismo producto podría ser utilizado para el tratamiento de la impotencia por lo tanto en 1994 solicitó una patente en el Perú para ese compuesto ¿de acuerdo? y entre 1995 y 1996 la oficina de patentes peruana el Indecopy a través de su examinador de patentes señaló hasta en tres informes que los segundos usos no eran patentables y señaló esto que de acuerdo a la legislación aplicable solamente se podían conceder patentes para productos o procesos y que los productos o procesos patentados que pertenecen al estado de la técnica es decir que ya habían pasado a libre dominio público no podían ser objeto de una nueva patente por tener un uso diferente ¿de acuerdo? ahora bien en 1997 el gobierno peruano promulgó un decreto que aclaró la legislación andina de patente ¿qué es lo que dijo? se señaló que un uso distinto al revelado en el estado de la técnica podría ser objeto de una nueva patente siempre que cumpliese los requisitos de patentabilidad prácticamente lo que dijo es si se pueden proteger los nuevos usos y en virtud a esa legislación peruana es que la autoridad peruana en 1999 el INDECOPI otorga finalmente la patente solicitada por Pfizer para el Viagra ¿de acuerdo? ahora bien este caso fue llevado como les digo al tribunal de justicia de la comunidad andina ¿por qué? porque la industria de los genéricos señaló que al permitir el segundo la protección de segundos usos terapéuticos lo que había hecho el Perú era atentar contra la legislación andina que no permitía la protección de segundos usos ¿cómo se defendió Perú de estas imputaciones? lo que dijo es que algunas normas andinas solo establecen lineamientos generales que requieren un desarrollo legislativo posterior por parte de cada país miembro es decir que los países miembros de la comunidad andina son libres de desarrollar la materia establecida en la legislación de patentes y por otro lado señalaron que no conceder protección mediante patentes para los segundos usos haría que el Perú incumpliese con uno de sus acuerdos internacionales muy importantes como es el acuerdo de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio bueno que dijo ante esto el tribunal de justicia de la comunidad andina dijo esto muy importante del texto de la legislación andina no se puede deducir la posibilidad de patentar creaciones distintas de productos o de procesos tales como los usos o los segundos usos el Perú por ello ha distorsionado los propósitos comunes de los países andinos al establecer como patentable una materia que a partir de la legislación andina no resulta patentada y si bien Perú había señalado que no conceder protección a los usos o segundos usos podía contravenir un acuerdo internacional como el acuerdo de los adpid señalaron señaló el tribunal que la armonización de la legislación andina con otros regímenes internacionales escapa la voluntad unilateral de los países andinos esto quiere decir que si Perú consideraba que la legislación andina atentaba contra o incumplía con lo establecido por el acuerdo de los adpid debió haberlo señalado a la comunidad andina para que vía un acto legislativo procediera a ser patentables los usos y los segundos usos pero no era competencia unilateral del gobierno peruano por lo tanto en este caso se declaró culpable al Perú y se sancionó por haber incumplido la legislación andina así pues lo que resultaba un acto de aclaración no lo fue tanto Perú señalaba que solamente estaba aclarando la legislación andina pero la verdad es que la había distorsionado bien vamos a pasar al segundo tema de esta noche que son licencias obligatorias simplemente para antes de pasar a este tema para hacer un resumen necesario de lo que significa materia patentable y de la importancia que tiene esta para el sector farmacéutico y del acceso y del acceso a la salud diré que si bien la legislación andina permite la protección por patente de productos farmacéuticos medicamentos vacunas porque constituyen productos o de procesos tales como la mano el proceso de manufactura de un producto farmacéutico excluye algunas materias este por asuntos de interés público de acuerdo tales como los métodos de tratamiento los métodos métodos de diagnóstico y quirúrgicos para el tratamiento de personas o de animales de acuerdo esto por como digo por un tema de interés público para no limitar a los médicos en sus prácticas habituales y un tema tan importante como ese es que el tiempo ha hecho que el tribunal de justicia de la comunidad andina aclare o determine que los usos no pueden ser objeto o los nuevos usos por sí mismos no pueden ser objeto de protección por patente por lo cual una vez que un producto ha ingresado al libre dominio público como consecuencia del vencimiento de una patente no podrá volver a hacer a ingresar dentro del territorio de exclusividad de de alguna empresa con lo cual se asegura que estos productos lleguen a la población que la cual se va a beneficiar de los productos genéricos de acuerdo dicho eso vamos a pasar a ver ahora lo que son licencias obligatorias que son licencias obligatorias les había dicho que las patentes son una contraprestación entre el estado y el inventor es un acuerdo por el cual uno hace accesible al público su invención y el otro le brinda un periodo de exclusividad en el cual nadie sin su autorización podrá utilizar el invento pero hay situaciones en las que este acuerdo se tiene que romper son situaciones excepcionales de acuerdo a lo que está establecido en la legislación andina excepcionales porque hay ocasiones en donde ya no se puede tolerar la ineficiencia estática es decir ya no se puede tolerar la falta de competencia por precios de acuerdo será indispensable en algunos casos que que se puede que pueda ser el estado el que brinde la autorización porque eso es la licencia obligatoria es la autorización que brinda el estado a cualquier tercero para el uso del invento de acuerdo bajo condiciones normales sería el titular de la patente el que brinde su autorización para la explotación de un invento pero como digo hay situaciones excepcionales en el cual en las cuales ya no se tolera o ya no se puede tolerar la falta de competencia por precios pero ojo que estas estas situaciones son excepcionales de acuerdo en todo caso hay que tener hay que hacer una diferenciación de qué constituye una licencia obligatoria de lo que no constituye una licencia obligatoria una licencia obligatoria por si acaso no es la anulación de la patente la patente seguirá estando vigente a pesar de que se conceda una licencia obligatoria ¿qué quiere decir esto? que el estado puede conceder licencias obligatorias por ejemplo a la empresa A y a la empresa B para que estas exploten el producto patentado pero si una empresa C o una empresa D que no tienen la licencia del estado para participar con ese producto lo hacen entonces podrán ser sujetos de las acciones legales por parte del titular de la patente por lo tanto es necesario tener en cuenta que una licencia obligatoria no es la anulación de la patente tampoco es su suspensión porque el titular de la patente tendrá todavía sus derechos de exclusividad solamente que no podrá hacerlos efectivos contra las personas que gocen de una licencia obligatoria y finalmente no es una autorización general de uso esto quiere decir que no es que el estado dice puede utilizarla quien sea libremente el invento patentado no como he dicho el estado brinda la licencia obligatoria a personas debidamente identificadas que la han solicitado por ejemplo a la empresa A y a la empresa B pero si hay una empresa C que quiere explotar el invento tendrá que solicitar también al estado que se le conceda una licencia obligatoria en cualquier caso la patente sigue vigente y se puede oponer a cualquier persona que no goce de dicha licencia de acuerdo ahora bien ¿cuáles son los supuestos que establece la legislación andina para ordenar una licencia obligatoria? la decisión 486 establece cuatro supuestos el de falta de explotación del invento el de afectación a la libre competencia el de explotación de patente dependiente y uno muy importante que es el que vamos a desarrollar a continuación que es el de interés público la decisión 486 habla de emergencias o causas de seguridad nacional o en general cualquier causa de interés público pero cuando hablamos de interés público de repente hablamos de algo muy difuso bueno lo importante es tener en cuenta que cuál es el proceso para dictar una licencia obligatoria primero debe haber una declaración por parte del gobierno de la existencia de una razón de interés público no es que cualquier persona pueda ir al Indecopy y decirle Indecopy quiero una licencia obligatoria para esta patente que cubre esta composición para el cáncer no tiene que haber una declaración oficial por parte del ejecutivo de la declaración de existencia de las razones de interés público entonces una vez declarada esa situación de interés público si se otorgará las licencias obligatorias de acuerdo a las solicitudes que sean presentadas ante la oficina de patentes en el caso de Perú ante el Indecopy ¿de acuerdo? en el caso de Perú debe haber un decreto supremo que declare la existencia de las razones de interés público para recién otorgar licencias obligatorias en el caso de Colombia la decisión es emitida por el ministerio del sector correspondiente que debe declarar la existencia de razones de interés público y esa decisión es efectuada bajo la recomendación de un comité técnico en el caso de Perú no se regula nada sobre el proceso para declarar la situación de interés público es algo que de repente podría copiarse de Colombia porque si se necesitaría un comité técnico para poder revisar si se puede declarar o se debe declarar las razones de interés público y no les he hablado de Ecuador porque el Ecuador tiene un caso muy interesante que da pie a que desarrolle más este tema resulta que en el 2009 el gobierno ecuatoriano emitió un decreto el decreto 118 que declaró esto que las medicinas son de interés público cuando son usadas para el tratamiento de enfermedades que afectan a la población ecuatoriana y que son prioridad para la salud pública ¿de acuerdo? entonces aquí hubo una declaración general de interés público no estuvo enfocada en alguna situación concreta ¿de acuerdo? solamente se dijo en cualquier caso se evitará una licencia obligatoria o se encontrará que hay situaciones de interés público cuando las medicinas son usadas para el tratamiento de enfermedades de la población ecuatoriana y que son prioridad para la salud pública como se darán cuenta eran condiciones bastante fáciles de cumplir muy generales en el dos mil dieciséis en Ecuador se emitió una guía para el procesamiento de estas licencias obligatorias y no se requerían ni siquiera consideraciones técnicas para probar que la licencia obligatoria era necesaria únicamente se tenía que señalar que las medicinas eran para el tratamiento de la población ecuatoriana y que eran prioritarios de esta manera se emitió en el dos mil diez la primera licencia obligatoria en Ecuador para un medicamento denominado ritonavir para que es un antirretroviral para el tratamiento de VIH y que esta decisión se basó en la opinión del Ministerio de Salud de Ecuador lo importante aquí es que para el dos mil catorce ya se habían solicitado licencias obligatorias en Ecuador para doce drogas y que habían sido decisiones puramente económicas es decir lo único que decían era que el medicamento que estaba siendo introducido por el titular de la patente era muy caro solamente eso y decía era muy caro y no se puede acceder este o ni siquiera ni siquiera que se puede acceder simplemente es muy caro y le cuesta mucho al gobierno y por lo tanto al ser para tratar enfermedades que afectan a la población ecuatoriana y que son prioridades para la salud pública se conceden las licencias obligatorias entonces como se darán cuenta las situaciones de interés público para la emisión de licencias obligatorias tenía una un área gris porque ¿qué se considera de interés público? para esto el tribunal de justicia de la comunidad andina recién en el año dos mil veinte o veintiuno en este proceso ciento cuarenta y cuatro IP del dos mil diecinueve estableció que se deben que debe tenerse en cuenta para adoptar una licencia obligatoria por interés público primero estableció una condición de causalidad señaló que se puede adoptar licencias obligatorias ante situaciones de emergencia seguridad nacional o cualquier situación de interés público pero que debe estar atada a una situación concreta no puede hablarse de una situación de interés público de manera general con lo cual ya estamos poniendo en debate el decreto de ciento dieciocho de ecuador porque recuerden que bajo ese decreto se señalaba en general que una situación era de interés público se afectaba a la población de colorena y el medicamento era prioritario para la salud no estaba aterrizado en un caso concreto pero lo que exige el tribunal de justicia de la comunidad andina es que la situación de interés pública debe estar relacionada a una situación concreta por eso es una condición de causalidad pero hay una segunda condición la condición de razonabilidad porque más allá de que exista una situación concreta que pueda ser de interés público se debe indicar por qué es razonable adoptar una licencia obligatoria es decir no se puede adoptar una licencia obligatoria de manera indiscriminada porque estaríamos afectando los derechos del titular de patente por eso es necesario que se someta a evaluación la idoneidad necesidad y proporcionalidad de adoptar una licencia obligatoria y dijo el tribunal de justicia de la comunidad andina que si existen alternativas menos restrictivas es decir si por ejemplo lo que señalas es que no se puede acceder a un medicamento para tratar tal enfermedad pero si de repente encuentras en el mercado otras alternativas a ese medicamento que no necesiten patente entonces de repente deberías optar por esa alternativa ¿de acuerdo? consecuencias tuvo esto en el futuro y sobre todo para Ecuador pues bien en Ecuador en un caso particular para un medicamento denominado raltegravir se emitió una licencia obligatoria en febrero del 2021 y lo único que se dijo era que esa droga era usada como una alternativa dentro de regímenes antirretrovirales y que preferentemente para población embarazada y que por lo tanto era prioritaria para la salud pública por supuesto esta decisión fue en materia de impugnación y en segunda instancia cuando se emitió la segunda instancia en agosto del 2021 ya había sido emitida la sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ¿de acuerdo? por lo tanto en base a esa sentencia lo que se dijo es el solicitante no de la licencia obligatoria no ha justificado su solicitud no se ha justificado por qué debe haber una licencia obligatoria ¿de acuerdo? el interés público no se puede basar en un caso general sino que debe basarse en una situación concreta y en esto de repente el pronunciamiento más importante viene de la mano de decir que el decreto 118 ecuatoriano es contrario al régimen andino porque claro este decreto 118 había establecido de manera general el dictado de licencias obligatorias por cuestiones de interés público pero ya vemos que en virtud de lo señalado por el tribunal de licencia de la comunidad andina debe aterrizarse en un caso particular finalmente se dijo que no hay una falta de acceso al tratamiento este es un punto de discusión hasta el día de hoy ¿de acuerdo? porque hay situaciones en las que el medicamento no es no es que no sea accesible a la población sino que de repente este es un medicamento que el estado compra directamente y lo reparte gratuitamente a la población pero el argumento del gobierno en ese en esos casos es que este medicamento es muy caro y que le resulta muy caro al gobierno poder acceder a ese medicamento ¿de acuerdo? entonces lo que se señaló en este caso es que no había falta de acceso al tratamiento porque el gobierno repartía gratuitamente ese medicamento entonces sigue siendo materia de discusión si el que los precios sean altos es suficiente motivo para dictar una licencia obligatoria recordemos de acuerdo a lo que les he señalado en un primer momento que el régimen de patentes acepta de por sí que el producto patentado sea introducido a precios altos esa es justamente la ineficiencia estática que soporta el régimen de patentes entonces ¿cómo señalar que el precio de un producto podría habilitar la emisión de una licencia obligatoria? recordemos que las licencias obligatorias son medidas de carácter excepcional entonces de repente la materia controvertida en adelante será saber cuando los precios por sí mismos pueden dar lugar a la emisión de una licencia obligatoria ¿de acuerdo? pero es muy importante para saber para saber cuáles finalmente fueron las los resultados que obtuvo Ecuador a partir del 2010 con el decreto 118 y si le fue bien con el dictado de licencias obligatorias fueron solicitadas 16 licencias de ellas el 50% fueron abandonadas solamente el 31% fueron otorgadas y el 19% fueron denegadas de las 8 solicitudes abandonadas una solicitud había sido hecha por una entidad privada y 7 habían sido hechas por entidades públicas que la habían solicitado es importante hacer énfasis en este dato porque una de las intenciones quizás al emitir el decreto 118 era para el gobierno ecuatoriano crear una industria nacional que pudiera fabricar genéricos pero de repente al final esto no funcionó porque y eso se puede ver a través de este resultado por lo que las solicitudes hechas por entidades públicas en su enorme mayoría 7 de las 8 fueron abandonadas de las 5 solicitudes otorgadas finalmente 4 no llegaron los productos farmacéuticos no llegaron a ser introducidos al comercio solamente 1 fue llevado al comercio con éxito y además era un producto antiinflamatorio que ni siquiera estaba incluido en la lista de medicamentos esencial entonces esto quiere decir que hay una conclusión muy importante que para la emisión de licencias obligatorias hace falta más que voluntad política no es solamente que el gobierno quiera emitir licencias obligatorias como lo hizo el gobierno de Ecuador en el 2010 sino que además se necesitan algunas cosas que de repente no son tan visibles como un planeamiento adecuado para ver cómo va a funcionar estas medidas establecer procesos y protocolos claros y también que haya una articulación intersectorial no debe ser un tema solamente de la oficina de patentes sino también un tema en el que está involucrado el ministerio de salud y otras instituciones que sean competentes para ver estas materias ¿de acuerdo? entonces hacer un breve resumen de este segundo punto tenemos que las licencias obligatorias pueden lograr que se introduzcan al mercado medicamentos durante a más bajo precio durante la vigencia de la patente pero estas deben estar sometidas a dos las licencias obligatorias deben estar sometidas a dos condiciones necesarias primero que exista una causa concreta por la cual se esté dictando las licencias obligatorias y segundo que esas medidas sean razonables ¿de acuerdo? porque no se no creo que simplemente señalar que los precios de un producto farmacéutico patentado son altos no serían suficientes porque la premisa del régimen de patentes ya lo he dicho es soportar precios altos debería haber algo más que de repente conduzca al gobierno a dictar licencias obligatorias por interés público por ejemplo que la mitad de la población no esté podiendo acceder al medicamento justamente por los precios que de repente son prohibitivos ¿de acuerdo? pero ahí hay una razón concreta más que el solo precio del medicamento patentado como último aspecto que vamos a revisar esta noche quiero hablar de importaciones paralelas ¿qué son importaciones paralelas? bueno este tema de las importaciones paralelas está asociado a uno que se llama agotamiento de derechos en el sistema de patentes ¿qué significa un agotamiento de derechos? cuando un titular de una patente o alguien con su autorización introduce en el mercado un producto patentado entonces ese producto patentado ya va a poder gozar de libertad para que otras personas exploten ese producto tal como quieran ¿de acuerdo? entonces una vez que ese producto es ingresado al mercado podría ser revendido a otra persona y ese producto podría ser revendido a otras personas y luego a otra ¿de acuerdo? y sobre esas ventas o los ofrecimientos en venta no hay una restricción en la medida que sea el mismo producto que ha introducido al comercio el titular de la patente o alguien con su autorización ¿de acuerdo? entonces en esos casos el titular de la patente no podrá impedir que un tercero comercialice el producto que ese titular ha introducido en el comercio por sí misma o por otra persona con su consentimiento en estos casos prima el principio de libertad de comercio ¿de acuerdo? en este sentido la decisión 486 habla del agotamiento de derecho de esta manera la patente no dará derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto una vez que ha sido introducido en el comercio en cualquier país por el titular de la patente o por otra persona con su consentimiento y es muy importante que se tenga en cuenta que este agotamiento se dará cuando el producto es ingresado en cualquier país lo que quiere decir que si por ejemplo en Colombia es introducido un producto farmacéutico patentado este producto si contara con la misma patente en el Perú no habría ninguna restricción para que pueda ser importado al Perú y a la vez ese producto podría ser importado por alguien de Bolivia desde Perú a Bolivia ahora bien es importante que tengan en cuenta que el agotamiento derecho las importaciones paralelas no se dan siempre como las prevé la legislación andina que establece que no hay limitación con respecto a donde ha sido adquirido el producto que es introducido por el titular de la patente que por ejemplo en Europa está regulado de otra manera y es importante que lo tengan en cuenta lo que se señala ahí es que en los países de la Unión Europea dentro de ellos sí puede haber un sistema de importaciones paralelas por ejemplo si se comprara si fuera introducido en Alemania un producto por el propio titular de la patente podría ser llevado a España por esa persona que lo adquirió y ser revendido por esa persona que lo adquirió ¿de acuerdo? eso está de acuerdo es de acuerdo con la Unión Europea pero si por ejemplo un producto introducido en el comercio por el titular de la patente en Rusia es importado a Alemania eso será una infracción de patente de acuerdo a la legislación europea entonces es necesario tener en cuenta que esta figura no se presenta de igual manera en todos los territorios pero lo bueno es que para la comunidad andina no existe ninguna restricción con respecto a donde el titular de la patente introdujo el producto en el mercado porque en esos casos se podrá comercializar sin ningún problema ahora no es por ejemplo en el Perú algo que se las importaciones paralelas a una figura que se utilice constantemente y es algo que de repente se podría analizar porque por ejemplo en Europa si es una figura muy utilizada de acuerdo por ejemplo vean esta información de participación de importaciones paralelas en el mercado farmacéutico en Europa Dinamarca tiene una participación muy importante de 26.9% lo que quiere decir que es un país que utiliza muy bien este régimen y importan productos que son vendidos en otros en otros países para su distribución en ese país y ahora bien ustedes podrían decir ¿y cuál es el beneficio de una importación paralela? pues bien pongamos en Colombia el producto patentado es vendido a 10 dólares ¿de acuerdo? y que en Perú el mismo titular de la patente ofrece ese producto a 15 dólares ¿de acuerdo? ese medicamento a 15 dólares entonces de repente alguien puede comprar ese producto en Colombia a 10 dólares y va a Perú y en vez de venderlo a los 15 en los que lo vende el titular de la patente va a venderlo de repente a 12 y con eso tendrá una ganancia porque recordemos que en Colombia adquirió ese medicamento a 10 tiene una ganancia de 2 y con un producto que es el mismo que introduce el producto el titular de la patente por lo cual se crea un mercado de competencia pero en base al mismo producto que es el producto del titular de la patente ¿de acuerdo? ese es el beneficio de las importaciones paralelas que se va a poder adquirir en un en un país un producto a cierto precio para poder ser comercializado en otro país a un precio que hace competencia con el precio del titular de la patente y que va a beneficiar finalmente a la sociedad en general que se va a beneficiar con el acceso a medicamentos más baratos que los del titular de la patente ahora bien como podrán darse cuenta en Europa este es un mecanismo muy utilizado pero que no ha sido tan utilizado en el Perú por ejemplo y que podría comenzar a analizarse para ver su viabilidad y su aplicación porque tiene importantes ventajas por ejemplo tiene ahorros directos por ventas a precios más bajos que las empresas innovadoras que el propio titular de la patente ¿de acuerdo? y hay un ahorro indirecto por la reducción de precios de las medicinas de las empresas innovadoras claro porque si si la empresa titular de la patente ve que el producto que él introduce en el mercado su producto que es introducido al mercado por ellos a 15 ven que su mismo producto es introducido a 12 por otra persona entonces lo que harán es comercializar ese producto también de repente a 12 para poder competir con eso ¿de acuerdo? entonces para resumir el tema de importaciones paralelas es importante tener en cuenta que el propio régimen de patentes establece algunas una figura muy importante para que este en base al producto que el mismo titular de la patente introduce al mercado se pueda generar un clima de competencia que beneficie finalmente a la sociedad ¿de acuerdo? con esto termino mi presentación y estoy abierto a que puedan hacer las preguntas que crean convenientes estimado doctor muchas gracias por la excelente disertación si alguno de los participantes tiene alguna duda alguna pregunta alguna interrogante puede levantar su manita y se le cederá el uso de la palabra o puede dejar su pregunta en la bandeja de mensajes adelante doctor Carlos Buenas noches la pregunta siente que me hizo un cliente en una ocasión me dice si bien es cierto se paga el derecho de patente pero que quiere decir que el producto que se está pagando es una copia una réplica del original porque aparentemente lo original tendría que ser la matriz la patente que está produciendo el producto la verdad es que yo no sabría en qué basarme para poder refutar ese tipo de respuestas a ver en el caso de las licencias obligatorias en efecto el producto que va a llegar al mercado no es el producto que comercializa el innovador sino que es el producto que va a producir o importar un tercero y podríamos hablar en todo caso de copias no los llamaría genéricos porque todavía no ha terminado el periodo de patente pero son copias ahora son copias que para introducirse para ser introducidas al comercio tienen que también contar con las garantías del Ministerio de Salud pasar por el trámite de DIGEMID de autorización de fabricación e importación de ese producto no es que ese producto esa copia vaya a ser un producto deficiente sino que en cuanto al régimen de patentes el régimen de patentes va a asegurar que otras personas puedan participar en el mercado con un producto copia pero es el sistema de salud el que debe asegurarse de que ese producto copia cuente con las garantías de seguridad y eficacia para la población doctor una pregunta y cuál sería la base legal en la cual tendría uno que respaldar porque si bien es cierto como usted dice son copias el costo de elevación es justamente por eso porque son tiene un registro patente porque al final usted sabe perfectamente que una copia no es igual que un producto original el producto original es el tallado a mano o producido de manera este manual llamémoslo así entonces esto de acá prácticamente sería bueno hasta cierto punto considero que una burla para el pueblo porque no se está este no se le está viniendo algo este germino sino como se está estipulando algo de réplica de acuerdo mira lo importante a tener en cuenta en estos casos es que la solicitud de patente lo dije al comienzo es como una receta o debe ser una receta que señale cuáles son los pasos la mejor manera de llegar al producto o a la tecnología que es patentada entonces esa información sirve para las este para los terceros para poder utilizarla en sus propias en sus propios laboratorios para poder replicar ese medicamento de acuerdo entonces y eso va a tener por ejemplo mayor incidencia cuando venza la patente porque cuando venza la patente cualquier tercero va a poder fabricar ese producto siguiendo esas reglas que están en la solicitud de patente entonces no es que este se vaya a producir un producto ajeno a los estándares de la empresa innovadora porque esta ya ha señalado en la solicitud de patente cuáles son las condiciones con las que se tiene que producir ese producto pero de todas maneras como repito será el ministerio de salud dije mil los que más allá de la licencia obligatoria adoptada tengan que asegurar que el producto sea seguro y eficaz para la población ¿hay alguna consulta más? creo que ya no sí doctor ha quedado todo claro muchas gracias por la excelente exposición que nos ha brindado en esta en este diplomado de propiedad intelectual ha sido todo un honor poder escucharlo y poder aprender de usted doctor muchísimas gracias por compartir bueno su tiempo su conocimiento es muy valioso para todos nosotros doctor que tenga una excelente noche y esperamos poder encontrar usted en una próxima ocasión doctor muchas gracias buenas noches con todos buenas noches muchas gracias